Y ve, ahora que salimos a entrevistar gente en Sacualpa, pero a una maquillista de nuestro equipo se le fue la mano con el maquillaje. Vea la reacción. Hola, buenas tardes, me permite, le hablo a parte de Fresi TV, justo en una entrevista breve, ¿cuál es su nombre? Carmen. Venga Carol, ¿y vienes de estudiar o de trabajar? De estudiar. Ah, el día de hoy venimos desde San José, Costa Rica a entrevistar a las hermosas personas de Sacualpa. Cuéntenme un poquito cómo es la cultura o las tradiciones que hay por acá. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Me dijo su nombre? Carmen. Ok, Carmen, hábleme un poquito sobre la cultura de Sacualpa, alguna tradición que tengan, leyenda. Ah, pues ahora que se viene la Semana Santa, pues como siempre, la tradición de realizar pan en familia, las familias que, nuestra familia que vive en… No sé, no sé, no sé falta todavía, es que me salen mucho a… Es que por la luz, no me ponen mucho sobre… Como los… Tal vez en la parte de arriba. Aquí está. Esa es la función de… No, pero un poquito, ajá, ese es el lápiz de… Listo. ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres. Aquí está. decir que brujas hoy pero ahora encontrarás en mi camino perfecto me comentabas que hacen un café y lo comparten en familia con unos pan y el pan va compuesto a base de harina huevos azúcar lo que lleva tradicionalmente y comenten algo aparte de todo eso qué piensa usted sobre las bromas de las bromas pues que es bueno que es divertido estar felices y alegrar un ratito a las personas verdad que sí como para salir siempre lo que es la rutina y demás entonces qué le parece si pasa mi compañera y le enseña el día de hoy todo el brillo y todo el filtro que usted tenía por ahí que le parece qué le parece si usted le da un saludo a la cámara de en la mira con cariño muchas gracias una gran sonrisa